Muy buenos días. La presencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera cerca de la mitad oriental del país y también las condiciones locales y el propio calentamiento del día, ayer estuvieron estimulando las lluvias en el centro y en el oriente del país. También hace zonas del sur del occidente, donde se reportó el mayor acumulado de 75 milímetros en la estación de Huines, que pertenece a la provincia de Mayabeque. En esta parte del territorio, en el occidente, también se reportaron los valores de temperatura más elevados, pues se llegó a la estación meteorológica de Santa Lucía, en Pinar de Río, hasta los 35.8 grados Celsius. Para el día de hoy, la vaguada se va a mantener con muy lento movimiento sobre la mitad oriental del país, favoreciendo las precipitaciones en esta parte del territorio y las temperaturas continuarán cálidas. Así que les comento entonces con más detalles que amanece parcialmente nublado el centro y el oriente del país y durante la mañana se puede nublar ocasionalmente hacia zonas de la costa norte con aisladas precipitaciones. En el occidente, muy poca nubosidad a esta hora de la mañana. Desde el final de la mañana ya estará parcialmente nublado y se nublará desde el inicio de la tarde en el oriente, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo desde Camagüey hasta Guantánamo. En el resto del país se va a nublar hacia zonas del sur, con la ocurrencia también de algunos chubascos y lluvias, sobre todo desde Matanzas hasta Ciego de Ávila. En la noche irán disminuyendo los nublados en el occidente, pero todavía estará parcialmente nublado el centro y el oriente del país y no se descarta que ocurran aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte del extremo oriental. Las temperaturas, como les comentaba, nuevamente cálidas, máximas entre 30 a 33 grados Celsius y pueden llegar a ser superiores en el occidente del país. Y en la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde tendrán una componente del este, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Y en el estado de la mar se mantiene el olíaje en el litoral norte del oriente, poco olíaje en el norte de la región occidental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. Y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Así que hasta aquí la información meteorológica. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.